¡Qué linda, qué linda, qué linda seré de esta colonia que tanto querés! ¡Qué linda, qué linda, qué linda seré! En los 140 había que arman un grupo, o quería de la municipalidad que se armara algo. Para los que todavía quedan cantando en la colonia, las canciones friulanas, las italianas. Y bueno, una idea fue de Eva, me dice Eva, Lito, vos que conoces a tanta gente que canta, ¿por qué no juntas a alguien para armar este grupo? Y bueno, le digo, déjame a mí, yo lo armo y ustedes escuchen, porque yo busco la gente que yo conozco. Teníamos una semana para armar el grupo, para cantar, así que bueno, busqué a todos estos amigos que yo tengo, gracias a Dios, y se armó el grupo y de ahí empezamos. ¿Estos fueron renovando y ampliando el repertorio también? Sí, sí, de ahí empezamos a agregar canciones en castellano, que tenemos que agregar algunas más, y bueno, y vamos agregando nuevas en friulano, en italiano. ¿Cómo los tomó a ustedes esta decisión de la municipalidad de grabar y estar también como lo hacen otros grupos en la red? Nos sorprendió en gran manera, porque nunca esperábamos esto, nunca, nunca esperábamos grabar un disco. Y bueno, desde ese día que nos dijeron, hace de cuenta que éramos unos chicos con bicicleta nueva, sí, ahí empezamos a ensayar y a trabajar y a corregir. Hubo gente que se sumó, ¿no?, en el tema de las voces, el lugar también ha sido muy particular. No, no, las voces siguen siendo las mismas. Pero alguien las dirigió. Sí, Patricia Mancilla nos salvo, porque Patricia es profesora de canto, y entonces, y como nosotros teníamos tantas ganas de hacer ese disco y de aprender, que bueno, fuimos muy permeables a las ideas de ella, y ya entró todo fácil. ¿El lugar donde grabaron, único? No, espectacular, espectacular. Aparte, vos cerraba los ojos, estabas cantando una canción en friulano y pensando en que ahí a lo mejor nuestros no nos estuvieron escuchando misa. Esa es una cosa que te ponía con más ganas todavía. Díasondas cantando mi ángel un ángel un ángel otro, los ríos del mand Fortnite, no hay buen amor, pero hay enET, el frío. Fui a ser, el frío. Fui a ser, el frío. Gracias por ver el video.